Bienvenido al canal de Tony, continuamos haciendo las misiones de Brakmar, en este caso, permiso firmao y fechao. Hola, soy Tony, con el personaje de la reina Mora, salida a nivel 187 del servidor alma. Estoy en la milicia de Brakmar, en la posición menos 26-36, porque soy de alineamiento Brakmariano neófito nivel 8 y quiero mejorarlo. Para ello, tengo que hablar con Otto Mustani que me dé una misión. Tu trabajo me satisface plenamente. ¿Qué más quieres? ¿Pedir una misión? Nada, por el momento. Esta noche voy a hablar de ti en la reunión de las tres cabezas. Te concedo un día entero de permiso. Vete a fanfarronear a las tabernas. Te lo has merecido. Cierro el diálogo. Y atención, porque he conseguido permiso firmado y fechado. Este documento indica que está de permiso durante un día entero. No voy a poder hacer misiones. Voy al inventario, objeto de misión. Y efectivamente ahí está ese permiso firmado y fechado. Pone día y hora. Y no voy a poder hacer misiones hasta pasado 24 horas. Así pues, tocará esperar para subir al siguiente nivel. Sigo siendo neófito de nivel 8. Habrá que esperar 24 horas para seguir investigando las misiones de alineamiento Brackmariano. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!